No sé si ustedes piensan lo mismo, pero una ley que me manda a ponerme mascarilla y la mascarilla prohibiendo el flujo de oxígeno por mi cuerpo, eso no puede ser de Dios porque yo no creo que Dios apruebe una ley que impida o que fluye el oxígeno por mi cuerpo cuando yo vivo de oxígeno. Yo soy un humano que necesita oxígeno para vivir, humano mortal, ¿entiendes? Esa ley de la mascarilla, eso no viene del Señor. Así que agarre su botellita de agua, desarrolle una relación con su agua, le va agua todo el tiempo, el que le manda a ponerse usted la mascarilla, usted le dice que usted está bebiendo agua porque en verdad usted está bebiendo agua, usted se va a dar su solbo y se bebe su agua. Y si le manda a poner la mascarilla de nuevo, se bebe su solbo y si no le manda a poner esa mascarilla, se da un solbo como quiera porque usted tiene una relación con su agua porque el agua es buena para su cuerpo y agua alcalina, no cualquier agua porque se puede hacer mucho daño y puede atrasar su desarrollo. El agua es bien importante, ¿sí? Tú sabes que las bebidas, el agua y eso, eso tiene el estrolito y cosas así, me corrían los expertos. Siempre hay que tener un experto por ahí corrigiéndote para que, ¿entiendes? Para que aprendas algo. Bueno, tú eres experto, si tienes un experto cerca sobre un tema y estás hablando de un tema, es más, si vas a hablar sobre un tema, búscate un experto que te, que esté atrás y te respalde. Yo ahora mismo no tengo un experto aquí, pero hay muchos expertos en las redes, que sea que tú dices algo mal y rápido salen a quemarte porque todos quieren protagonismo. Y está bien el protagonismo que usted quiera, protagonismo no es malo, pero busque un protagonismo por hacer el bien. Si usted está buscando, si usted es protagonista por corregir a alguien, pues muy bien, usted es un buen protagonista. Usted es protagonista de una corrección, muy bien. Pero no quiere ser protagonista de porquería, de cosas del enemigo, de cosas del diablo y aportar para el pecado. No lo haga, ¿siervo? Pues le va a caer todo el peso del universo encima. Entonces, servito bonito, usted dice, ah, me muero, no me importa, ah, que se muera, no me importa. Ah, me matan, no me importa. Siervo, usted está hablando desde la carne. Porque la carne no sabe de lo que está hablando, la carne no tiene nada de conocimiento, no, la carne es carne, ¿entiendes? Que me muera, que sabe la carne, pero que hable su espíritu, que hable su alma. Estoy seguro que su alma y su espíritu no está diciendo dentro de usted que me muera, que me maten, que llegue la muerte. No, no, no lo está diciendo. Su alma y su espíritu está diciendo, Jesús, Jesús, sálvame de esto, Jesús. Estoy atado, Jesús, estoy preso de este pecado, Jesús. Eso es lo que dice su alma dentro de usted, ¿siervo? Que quiere ser libre. Lea la palabra de Dios. Cuando la fe llega por el oír la palabra, usted sabe que si yo no leyera mucha Biblia, yo no tuviera fe. La fe muchas veces, en gran parte, se basa en el conocimiento. Expertos, expertos, mensaje para los expertos, para los que son expertos en cualquier tema que yo hable. Que usted tenga una corrección y me quiere corregir, usted es bienvenido a corregirme y acepto la corrección. Siempre y cuando usted tenga los argumentos correctos. Yo lo vendía mucho, así que, si usted me ve hablando de aguacate, yo estoy hablando hoy de aguacate, y usted es un experto en aguacate, y yo dije algo que no tenía que decir de los aguacates, usted me corrige sobre los aguacates, porque usted es un experto en aguacate. Entonces, cuando yo predique la palabra, por favor, los maestros, que hay mucho tiempo en este año, porque yo lo que llevo son casi dos años, en enero cumplo dos años, pues los que llevan mucho tiempo en esto, pues que me corrijan, porque yo estoy para aprender, ¿me entiendes? Yo me someto. Lo que dice Dios es lo que dice Dios, usted me prueba lo que usted me dice con la palabra, y yo lo voy a decir. Pues yo estoy consciente de que la ley es la palabra de Dios, es la justicia, son las leyes del universo, y estoy consciente de eso. Así que usted me prueba lo que yo diga, si yo me equivoco en algo, porque yo pienso, pienso que no me he equivocado. Lo que le quiero decir es que yo no voy a seguir permitiendo que la inseguridad, la inseguridad de que, ay, no sé lo suficiente, señor, no sé lo suficiente, me impida hablar lo que sé, porque las cosas que yo sé pueden salvar a mucha gente del infierno. Así que, ¿me entiendes? Yo voy a hablar todo lo que yo sé, todo lo que el Señor me ha enseñado a mí, todo lo que a mí me ha ayudado, y si yo digo algo que me equivoco, pues me corrijo un experto. Traeme un experto que me corrija, ¿me entiendes, señor? Yo acepto la corrección. Lo que yo digo es lo que dice la Biblia, lo que predicaba G.J. Ávila. Yo no predico nada aparte de eso. Nosotros aquí predicamos lo mismo. No cambiamos el mensaje. Y el que es de Puerto Rico sabe, el que escucha a G.J. Y si no sabes de lo que estoy hablando, vete y escucha a G.J. Ávila. Vete a YouTube y pon G.J. Ávila. Y escucha todas sus prédicas, siervo. Para que cree un buen fundamento de lo que se trata del universo. Dios te bendiga, siervo.